¿Te vas a saber cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Hay alguno? Hoy es 20 de septiembre del 2023, son las 11 y media, van a ser mediodía allá en Puerto Rico, verano estoy en San Juan, estoy en Guabate, en Carite, esto es Carite, el área, esto es casi Guayama, cerca del lago Carite, búscalo por ahí, lago Carite y vas a saber dónde estoy. ¿Te acuerdan en la escuela cuando decían esto? ¿Qué decían cuando estábamos en la escuela? ¿Estás comiendo robo? Cuando cortaban los clases, mira papi, el robo que hay aquí. Mira, ven acá que tengo que hablar contigo, ven acá, Darwin, ven aquí, Darwin, ven acá, ven acá mi amore, ven aquí papi. ¿Cómo tú estás? ¿Estás feliz? ¿Tú estás feliz? Escucha a tus amigos, mándalos a callar, tú vas a hablar como ellos, mándalos a callar, por favor. Es que eso es una alarma, aquel que se mete a esta propiedad, esos son dos, hay como 40 perros de camino que no hay forma que entres por acá sin que me dé cuenta, o los vecinos se den cuenta que están lejitos, pero son los guardianes de aquí. Mira, carambolas, son buenas, pero no puedes comer tantas. ¿Te habías enseñado esto ya? ¿Qué te pasa? Mira, soy yo, cállate, guayaba, pero voy a hacer unos acodos aéreos de mi fruta preferida. Mira, la aquí ya sí tiene, tiene que tener, si la otra vez tienes un montón. Uy, espérate, entra por aquí, ángel, despacito lo hice yo. Esto yo le llamo cranberry borigua, pero que entambilla, que entambilla, yo no sé cómo carajo alguien le dice, que entambilla, miras aquí. Ya vi por aquí, papi, yo no estoy ciego, tengo el espejo de los puestos, pero contigo yo veo bien, ¿dónde están? ¿dónde están? Si te vi, muchacha, déjame volver para atrás. Si te vi, mira, yo vi ahí, míralas allí, y están más para acá. Y mira cómo es el fruto de esto. Ese está todo jodido, este está maduro ya, pero es unas cositas así, púrpura, y saben ricas, son agrias, pero eso es lo bueno, que tiene un montón de antioxidantes, así que de nuevo aquí en Guabate, a trabajar se ha dicho, te digo ahorita.